Hola, hola amigos, soy su amiga Susy, hoy salí porque estaba llorando este amiguito, no sé si lo recuerdan, es el gatito que habían envenenado, y resulta que este amiguito nada más viene a visitarme cuando necesita mi ayuda, miren yo creo que se perdió, no sé, pero yo veía que no quería comer, y hoy salí y lo revisé y miren, miren su colmillo, a ver si me digan, porque trae dolor, creo que al pelearse, su colmillo, como él ya es un gatito viejito, su gatito se ve que ya es un viejito, está viejito, miren su colmillo se quebró pues, no es solamente lo único que me va a quedar, es llevarlo y se lo extraigan, se lo quiten, porque ya no, ya no hay nada que hacer con su colmillo, lo único que voy a hacer yo ahorita que le voy a dar una medicina, que se llama meloxican, esa le pueden dar a sus animalitos, tanto en perritos como en gatitos, sirve para dolor, y también desinflama, miren su colmillo, ya no sirve, necesito que llevar a que se los traiga, y pues este amiguito nada más me busca cuando necesita comida, y trae algún dolor, y la medicina que se les puede dar, les vuelvo a repetir, para si tienen algún caso por ahí, se llama meloxican, les pueden dar como en el peso de él, y que ya es un gatito adulto, le puede dar un miligramo, cada ocho horas, bueno amigos me despido, solamente les quería pues mostrar al gatito y de paso también decirles si necesitan ayuda con algo de dolor, como siempre les repito, este gatito no es mío, como siempre, yo afuera de mi casa tengo bebida y comida para estos gatitos que no tienen en el hogar, y pues ya he hecho un pequeño refugio de perritos y gatitos, y les busco casa, bueno me despido amigos, creo que ya está enojado, soy su amiga Susy, adiós.